¡Ah! Hola. Hola. Entonces, ¿qué parte del enorme muro te hizo pensar...? ¡Oh! Los visitantes son bienvenidos. De hecho, Odín me envió... a buscar. ¿Odín te busca? ¡Ja! Genial. Entonces, ¿por qué estás allí afuera? Y no aquí dentro. ¿Por qué no le preguntamos juntos? ¡Ah! ¿Terminaste? Bien. ¿Qué podría Odín, padre de todo, rey de los Écir, querer de alguien como tú? Eso es entre Odín y yo. ¡Ah! Ni siquiera lo sabes, ¿verdad? ¿Crees que podrías levantarme o...? No, no lo creo. Quizás te dejaré caer. ¡No! ¡No, no, 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 no! Sí, te dejaré caer. ¡Adiós! ¡Espera, espera, espera! Piensa en cómo reaccionará el padre de todo cuando descubra que mataste a su invitado, Loki de los Jotnar. ¡Ah! Los Jotnar. Los enemigos de mi pueblo. No soy tu enemigo. Yo seré quien decida eso. ¡Ah! Por aquí, Loki de los Jotnar. Espera, ¿es el Jalajorn? ¿Eres Heimdan? Obviamente. Siéntate libre de admirar el esplendor de Asgard. Esto no es algo que los forasteros vean. Sobre todo los... gigantes. Claro. ¿Por qué no robar todo lo que no esté asegurado? Eso seguro impresionará a tu anfitrión. Solo haz tus preguntas de una vez. ¿Cómo sabías que tenía preguntas? Es mi trabajo. Sigue mi pregunta. ¿Cuál es tu trabajo? Protejo al reino que amo. De los problemas. ¿Y piensas que soy un problema? Acabas de conocerme. Y ya puedo ver que estás ansioso por probarte a ti mismo. Demasiado ansioso. Puede que debido a una figura paterna con expectativas inalcanzables. Bien adivinado. Puedo también adivinar que eres... Irrespetuoso. Altanero. E impulsivo. No me conoces para nada. Ayudo a la gente. Ah. ¿Estás aquí para ayudar a la gente? ¿Eh? No. No. Estás aquí para ayudarte a ti. Para manipular y mentir a quien necesites para obtener lo que quieres. Sé que eres joven. Tu voz seguro se te cayó al escalar el muro. Pero, ¿qué alma tan retorcida tienes? Eres el caos en un pulcro traje de arquero. Veo que se mueve tu boca y se incendian ciudades. Nada bueno saldrá de tu presencia. Dicho todo eso, si estás aquí para ayudar al padre de todo y no tienes malas intenciones, supongo que seremos aliados. Ghoultopper. ¿Quién me ama más? ¿Quién me ama más? Vaya, eso es casi tan impresionante como Baldur tomando a un dragón. Baldur se dio el lujo de no mostrar interés por cuánto se quemaba. Yo pienso más que ellos. Y los domino sin trampa alguna. Vaya, ¿son todos dioses de Aesir? ¿Qué? ¿Crees que todos los de Aesir son dioses? Pero Skilder me dijo que solo... Bueno, sí, Skilder te lo dijo. Claramente, quienquiera que sea, debe ser una autoridad en dioses de Aesir. No, el dios de Aesir con el que hablas. ¿De verdad no sabes nada de nuestra cultura? Sé muchas cosas. Sé que un gigante construyó el muro. ¿Un gigante construyó el muro que no deja pasar a los gigantes? Grimthor, hijo de Tamur, conozco toda la historia. ¿De verdad? De verdad no puedo esperar a que me deleites con los relatos revisionistas de la historia arquitectónica de Asgard. ¿Ese es el Palacio de Odín? ¿Palacio? ¿Crees que el Padre de Todo necesita presumir como un cacique mortal cualquiera? Supongo que no. Ese es el gran alojamiento. El Padre de Todo lo construyó con sus propias manos. Disculpa si te decepciono. El verdadero poder, verás, no es ostentoso. Surge en el momento adentuado. ¿Estás de acuerdo? ¡Oye! ¡No! ¡Oye! ¡Yelmos! ¡Te traje un muñeco de práctica! ¡Pensé que iríamos con Odín! Mira, la cosa es que tienes una intención tan grande. Y tal que te no dejaré que te acerques para nada al Padre de Todo. ¿Ese es tu movimiento especial? ¡Generante! ¡Bajo, chico! ¡Oh, muy bien! ¿Qué? ¿Colgó sus movimientos? ¡Es un misterio cómo los Jotun perdieron toda guerra que lograron! ¡No! Bueno, eso fue aburrido Adivina quién sigue ¿Seguro harás esperar al padre de todo? Es gracioso Estoy seguro de eso Sí, me siento muy seguro ¿Qué? ¿Cómo hace eso? No, ni un poco cerca ¿Eso es todo lo que quieres? ¿Cómo has sobrevivido por tanto tiempo? No vas a impedirme que vea a Odin Lo podrás ver Desde tu tuma ¿Qué? Eso ni siquiera tiene sentido ¡Qué ágil movimiento! Me alegra ver que despertaste ¡Tú, atrás! Oh, no Ni siquiera eso funcionó Estoy tan acabado ahora ¿En serio? ¿Eso es todo lo que tienes para mostrarme, Jotun? ¡Oh, no! ¡Lejas! ¡Qué miedo! ¡Ah! ¡Guau! Debo decirlo, Loki No me impresiona Para nada Quizá no deberías levantarte Genial Ya basta Te guste o no Es el invitado del padre de todo Pensé que había olido algo Si das un paso más No te gustará cómo termina esto De verdad ¿Y cómo piensas detenerme? Mírame a los ojos Tú, dime Eres un hombre enfermo ¡Loki! ¡Lo lograste! Es un honor Veo que conociste a Heimdall Lee mentes para mí El niño es falso, padre de todo Este jovencito Que es mi invitado Está cubierto de lodo ¿Quieres explicarte? Quiere traicionarlo ¿Es cierto, Loki? ¿Eres un embustero? Solo estoy bromeando Por supuesto que quiere traicionarme Heimdall ¿Para qué más vendría? No le di ningún motivo para confiar Todavía Pero tiene muchas preguntas Y yo tengo muchas respuestas ¿Qué tramas? Puedes irte Ve Con gusto Y tú, límpiate Pero padre de todo Ay Javad Heimdall Puedes relajarte ¿Pretendías matarme a primera vista? ¿Ves? ¿Qué, eso no es suficiente? Vete de aquí Lo es, lo sé Muy perceptivo Pero a veces se le olvida pensar ¿Sabes? Oye, tengo que irme Entonces, ¿cómo tomó tu padre las noticias de que decidiste aceptar mi invitación? Yo no creo que debamos hablar de mi padre ¿Así de bien? Ja, ja, ja No puedo culparlo Entre mi ex esposa y mi insatisfecho antiguo empleado No tiene una mirada muy imparcial Pero tú Tú eres curioso De mente abierta Eso es importante ¡Arriba! Chris, neblina Sigue así Imagina que no estoy aquí Para ser honesto, Loki Tienes suerte de que mi oferta sigue en pie después de que te fuiste y liberaste a ti Pero supongo que pasar tiempo con él es suficiente castigo, ¿no? Al menos Mimir nunca perdió su sentido del humor Pero todo eso quedó atrás No me gusta vivir en el pasado Oye, oye, oye Los quiero entrenados, no decapitados Del cuello para abajo, ¿sí? ¿Eso es realmente lo que hacen cuando no estoy aquí? Arbe de todo Reina Gna Recibirán tus bendiciones, los Anharjar Por eso estoy aquí, ¿cierto? Creo que hay una nueva reina valquiria Grandes soldados estos Anharjar Pero tienden a salir de Valhalla un poco mareados Hago lo que puedo por ellos Los ayudo a recordar quienes eran en vida Eso es importante, ¿no lo crees? Un sentido de identidad le da un significado a las cosas Bueno, siguiente parada Bueno, siguiente parada Ah, los libros bien Esos son para él Entiendo que te gusta mucho leer Estos son solo algunos de mi colección personal Ah, gracias Jürgen, espero que no sean hongos lo que huelo Oye, agradezco tu oferta Pero realmente no estoy seguro de qué esperas que haga Ahora mismo solo estás de visita, Loki Un paso a la vez Quieto, Carl Pero con todo respeto Debes saber que vine a estudiar, no a servir Lo último que necesito es otro sirviente Necesito a alguien con motivación y curiosidad Alguien con iniciativa Luce bien ¿Está cocido al fuego? ¿Pero por qué yo? ¿Por qué soy mitad gigante? Poca cosa También Thor Erlen trata de no dormirte ¿Por mí? Bueno, pero... Mira, no lo pienses demasiado Tengo un proyecto en el que creo que estarás interesado Una gran oportunidad de aprendizaje Para ambos ¿Qué pasa con mi familia? Amigos Necesito saber que nadie saldrá herido ¿Por qué lastimaría a alguien? Todo lo que he buscado desde el principio es una tregua Si lo recuerdas Mira, ahora estás aquí Deja de preocuparte Todo estará bien Casi llegamos a tu cuarto ¿Mi habitación? Sí Por aquí Siéntete libre de ir y venir Toma lo que necesites Usmea todo lo que quieras No eres mi prisionero Y lo más importante No soy tu padre Padre de todo Una situación necesita su atención Sif Olvidaste darle la bienvenida a nuestro nuevo huésped Saluda a Loki ¿Este es él? Aquí En nuestra casa Qué bien Mi diplomático ¿Todo bien en el nuevo Midgard? Los refugiados están bien La situación es con los enanos Ya sabes quién regresó Siempre hay algo Deja esos libros Tenemos que hacer otra parada Ah, seguro Bien Estoy aquí ¿Dónde está? Eh, ah, ah Justo allí El padre de todo, señor Ah Jefe, ha pasado mucho tiempo Ahora, ¿cuál es el problema? Ningún problema si intentas construir trapas mortales volátiles Aprobé personalmente estos diseños Y quisiera añadir que no fue hace poco Acabas de despertarte con la necesidad de molestarme Eh, ¿y esa criatura? ¿Entre las carteristas? ¿Sabes qué, Durlin? Apestas a hidromiel barata Y esa es por lejos tu característica más adorable Ahora escucha Estoy hablando yo Toda tu economía Quiero que sepas que confío en ti Confío en que puedes entregarme estas máquinas Como lo prometiste A tiempo Dentro del presupuesto Y por supuesto A salvo Los enanos nunca me defraudaron Y no van a empezar ahora ¿Verdad? Bien Bien, hijo Te dejaré que recuperes el ambiente Cuando estés listo para ponerte a trabajar Y empezar a conseguir respuestas Búscame en mi estudio por el pasillo Ah, y siéntate libre de cambiarte de ropa Supongo que podría probarme esto Al menos tiene menos barro encima Bien ¡Bien! ¡Guau! Puedo usar este Muy bien equipado ¿Quién necesita reparación? No, 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 no Gracias por ver el video. 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 ¿De verdad? Yo no tenía idea. Ajá. Y ahora es tuya. Disfrútala. Trutor Stottir. Relájate. Te será muy fácil reemplazarlo. Estamos mejor sin él, Loki. Créeme. Acompáñame. Ah, no olvides tu espada. Ah, alguien arreglará eso. Y bien, ¿qué tipo de espada es esa? Es nueva. Única. Mi padre me la dio para el entrenamiento Valkyria. ¿Entrenamiento Valkyria? ¿Tienes tiempo para hablar de eso? Me dirigí al gran salón. Pero si debes ir a trabajar, el estudio del abuelo está justo bajando las escaleras. En ese lugar se quedaba Valdur. ¿Cuándo se quedaba en algún lado? No querrás molestar a Forseti. Está trabajando. ¿Y cómo te conviertes en una Valkyria? Primero entreno hasta lograr mi mejor versión. Luego espero que el abuelo lo note. Y entonces confío en que él y mi padre convencerán a mamá de que está bien. Ya sabes. Mi padre y yo, ambos, nos topamos con todo un grupo de Valkyrias. No me metan en sus patéticos intentos de impresionarse. ¿Ah? Vamos. ¿No tuviste suficiente con Heimdall por hoy? Andando. El cuerpo ya no sabe cuándo trabajar y cuándo vivir. No sé cuándo tiempo. No, no es así. Madre, ¿has visto a Valkyria? ¿Ahora te involucró a ti en esto? ¿Involucrar en qué? Estoy siendo amable. ¿No es diplomacia? Comprendes quién es, ¿no es así? Lo que hizo su padre. ¿Por qué lo quiere aquí? ¡Mamá! Vamos, me estás avergonzando. Después hablaremos de esto. Lamento lo que le sucedió. Madres, ¿cierto? Entonces, ¿querías dar otro vistazo o realmente tienes que trabajar? Pero hay algo de creer. ¿Por qué no intentas destruir la monopla? Eso es lo que le dije a Forsett. Aunque asumo que con más educación. Los éstos son dioses. No creo que los dioses tengan problemas para dormir. Quizás algo así. Oye, más allá de lo que el abuelo intenta hacer, recuerda que es tu oportunidad de demostrar tu valía. Es todo lo que uno quiere. Ah, sí. Intentaré hacer algo bueno. Nos vemos después. Sí, entiendo, sí. Sí. Me besas sintiendo y diciendo que sí, ¿verdad? Yo... Yo... Ajá. Sí. Sí, bueno. ¿Ves? No me dejas hablar. No, Kyugin, no quiero que me limpien los oídos. Quiero que dejes de cacarear y aceptes la respuesta que sabes que voy a darte. Solo estaba mirando esto. ¿Esa cosa vieja? Lo he tenido desde... Ah, quién sabe. ¿Tiene nombre? ¿Tiene nombre? Ingrid. ¿De verdad? Seguro, ¿por qué no? Tómala si tanto te gusta. ¿En serio? Considéralo un beneficio del trabajo. Gracias. ¿De verdad? ¿Y dicen que yo soy el malo? Vamos, caminemos. De nada. Loki, acompáñame, por favor. Todos me malinterpretan. ¿Crees que la guerra me motiva o el poder, la riqueza? Nah, nunca lo hizo. ¿Sabes qué me motiva? Lo que realmente quiero, respuestas. Igual que tú. Verás, para los mortales es fácil. Cuando se enfrentan a las grandes preguntas de la vida, pueden recurrir a nosotros para obtener un significado. Consuelo divino. Ambos sabemos que eso es una farsa. Pero cuando nosotros tenemos preguntas, ¿por qué estamos aquí? ¿Para darle significado a los mortales mientras nosotros vivimos sin él? No. Somos más que eso. Y encontré algo que lo prueba. ¿Qué es? Lo que me motiva. Lo sientes, ¿no? Se siente como... Conocimiento. ¿Verdad? Toda la verdad. Todas las respuestas. Sabríamos para qué estamos aquí. Aprender a cambiar el destino. Detener el Ragnarok para siempre. Quizás salvar a quienes amamos. ¿Cómo? Era un joven Dios cuando lo encontré. Me pasé una eternidad estudiándolo, siguiendo cada pista sin resultados. Investigando hasta que finalmente descubrí este. ¿Ves eso? Comparte la misma energía mística. Abrió una grieta. ¿Podemos mirar dentro? No te lo recomendaría. ¿Para qué es la máscara rota? ¿Reconoces las escrituras? No son de los nueve reinos. Ah. Ardiente. Obsidian y Espita. Desde la tierra ardiente y los destellos de obsidiana. Y un campo de batallas que nunca se libraron. ¿Estás seguro? Si eso es una pista, sé lo que significa. ¿Y qué significa? Sigue trabajando conmigo y lo descubrirás. No tienes que matar a nadie. No tienes que traicionar a tu padre. Ni a ti mismo. Vamos, sé que sentiste lo mismo que yo. Las respuestas están ahí. Tomémoslas. Solo mira. Tradujiste el idioma como si nada. Si te ayudo, ¿qué sigue? Thor, baja ya. Padre de Thor. No hagas eso. Lo que sigue es seguir esa pista. Toma esto y llévate a este musculoso para ver a dónde te lleva. No te prometo nada. Tonterías. Feliz casería. Tú... Sé paciente con él, ¿oíste? ¿Mospelheim? ¿El resto de la máscara está aquí? Es donde nos dejó el padre de todo. ¿Qué te parece? Solo toma eso y haz tu maldito trabajo. Así que... ¿A dónde vamos? ¿Cómo mierda voy a saberlo? El padre de todo cree que sabes lo que estás haciendo. Así que hazlo. Qué raro. Bueno, parece que hay que pasar por esta roca. Voy a levantar esto. Con esos brazos. Veamos que pueden hacerlo. Podrías brillantes cartoneses. Vas lento, ¿no? ¿Podrías ayudar? ¡Haya Ingrid! ¡Buenos movimientos! ¡Golpa, golpa! ¡Golpa, golpa, golpa! ¡Haya Ingrid! ¡Golpa, golpa! ¿A dónde debemos ir ahora? ¡Golpa, golpa! ¡Golpa, golpa, golpa! ¡Golpa, golpa, golpa! ¡Golpa, golpa! ¡Ahí arriba! Al parecer, hay una saliente al alcance. Si tan solo... Muy lento. ¡Oye! No puedes... agarrar así a la gente. Bien, ¿qué otra cosa ibas a arrojarte? Estaba muy lento, muchachos. Muchachos, hay cosas allí arriba que nos arrojan fuerza. Usa tu arco de una vez. Apunta a los tipos encima de los otros. ¡Tierra! Sabes, recibí mi pago de sangre de tu padre por lo que le pasó a mis hijos. Pero no te lo he cobrado a ti. Todavía. ¿De qué hablas? Más tarde. No quiero hacer esperar al padre de todo. Mira nada más. La máscara. Bien. La máscara. ¡Es la máscara. ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Eso! ¡Oh, vaya! ¿Eso es una especie de... ¿un qué? ¡Sí! Si no está ahí, continuemos. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Estuvimos aquí y superamos las pruebas de Sorter. ¿Tú podrías...? No juegues conmigo. ¡Auka! No me preocuparía por esto ahora. ¡Sí! ¡Debo volver con todo! ¡Auka! ¡SUScríbete al canal! Escucha, Moody tenía algunos problemas, pero era mi hijo. Y la única razón por la que no te hago papilla es por ese pedazo de madera roto. Mira, está claro que ninguno de nosotros puede hacer esta misión solo. Y quiero impresionar al padre de todo tanto como tú. No tengo que agradarte, pero tendremos que confiar el uno en el otro. Solo un poco. ¿Confiar? ¡Haz de aquí! ¡Urba, jopa! Buena forma en general, pero en mi opinión le falta agresividad. Puedes apresurarte si quieres. Esto es porque confío en ti. ¡Ja, ja, ja! Oye, un buen grupo. Bueno, ¿a dónde dice la máscara que vayamos? Oye, muchacho, ¿a dónde apunta la máscara? Por algún motivo no creo que la máscara dijera que viniéramos. Debe haber otra manera. ¡Ya! ¡Oh,ины chủ lines! ¡Oh! ¡Giu! ¡If tú redes de est alto! ¡Utien! ¡Ah! Ahora, ¿dónde? La máscara... está tirando hacia acá. Tenemos que buscar cómo bajar. Claro. No jugaba contigo, por cierto. Las pruebas son divertidas. ¿Nunca te diviertes? Eres tan diferente a tu hija. Ella parecía... Oye, ven a ver esto. Cuando estés listo. ¿Qué? Es el santuario de Sorter. No te moriste allí, ¿verdad? No, pero estaba pensando... Bien, ese es tu problema. Las pruebas están justo pasando ese cantilado. Puede que tú y Cruz puedan hacerlo juntos. Primero nos ocuparemos de ellos. ¡Vamos, Thor! ¡Solo inténtalo! ¿Qué tienes que perder? Tiempo. Sí, eso es. Inténtenlo. ¿Ya te cansaste? ¡En lo absoluto! Muy fácil. ¿Un ogro? ¿Te preocupas? ¡En lo absoluto! ¡Dura atrás! Há! ¡Tiempo! ¿Otro orlo? ¡Opa, popa! ¡Opa, popa! El padre de todo ya esperó cientos de inviernos. Puede esperar un poco más. ¡Es divertido! Bien. ¿Qué haces aquí? ¡Sí, señor! ¡Otro! 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 Eso debería mantenerlo ocupado por un tiempo, espero. ¡Vamos! ¡Den un reto! Ahora vamos al santuario. Thor aún está ocupado. Debería ir al santuario. De acuerdo, ahí es a donde la Máscara quiere que vayamos. Pero primero iremos al santuario. Buscaremos la otra pieza cuando Thor regrese. ¡Ey, Ingrid! ¿Confías en los Aesir? Es decir, sé que no puedo confiar en ellos. Solo necesito que confíen en mí. Pero eso solo ocurrirá si creen que yo confío en ellos. Sí. Mi padre y yo estuvimos aquí la última vez que vinimos a Muspelheim. Parece que fue hace una eternidad. ¡Chistoso ocasion! ¡Ah! 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 Ahí está el santuario. ¡Auka! ¿De dónde salen otras cosas? ¿De dónde salen otras cosas? ¡Ah! 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 ¡Loki! ¡Hungerboda! ¿Sabes? Para ser alguien que fue entrenado como guerrero eres trágicamente fácil de asustar. Yo no me... ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Acaso una chica no puede visitar un santuario? Estás aquí por la canica de Sorthor. Tal vez. ¿Viniste a buscar más canicas de gigantes? ¿Sabes cómo se ve esto, verdad? ¿Como la historia de vida de uno de los nuestros? Y quizás también como un armario. No. Se ve más como un desafío al destino. La pregunta es ¿qué haces aquí? Reescribo mi historia. ¿Odin te dio eso? No es. Bueno, lo hizo, pero no es. No estoy trabajando para él. Nunca le diría nada acerca del Bosque de Hierro si es lo que te preocupa. Y definitivamente no lo estoy ayudando. Palabras de la profecía, no mías. Tengo que encontrar la canica. Puedes ayudarme si quieres. Bueno. ¿Segura que quieres romper las reglas de esta forma? No hay ninguna profecía de ti recogiendo canicas. Nuestro final todavía no fue escrito, ¿verdad? Vamos. Campeón. Oh, hola. Una espada sensible. Otra canica. De Sorter. Pero sin un alma en ella. Así que sigue ahí en alguna parte. Hace un tiempo hablaste de cómo se fueron los gigantes. ¿Alguna vez piensas en ellos? Todo el tiempo. Están lejos de aquí. Lejos de Odín y de Thor. Aún así, me pregunto a qué tierras fueron. Qué mares cruzaron. ¿Por qué? Quiero encontrarlos. Salvaré a mi padre y luego... los encontraré. Está empezando. ¿Quién es ella? No, Sorter. Eso es seguro. Solo mira toda esa hada. Sin Mara. Creo que nunca antes oí hablar de ella. Y aquí viene Sorter. Vaya pelea debe haber sido. Eso, entonces... ¿Nada? ¿Solo se detuvieron? Oh, no, no, no. Mira. Es porque pelearon. Juntos. Parece que incluso se hicieron amigos. Ah... buenos amigos. ¿Y ellos? Sí. Creo que sí. Ah, eso es... bueno para ellos. Pero parece que su... amor hizo que se combinaran en una especie de criatura enorme. Ragnarok. ¿Y luego? El Ragnarok destruye a Asgard. Claro. Lo vi en el santuario de Groa. Eso... fue... interesante. Oh, oye. ¿Recuerdas la serpiente a la que le pusimos esa alma? No es algo que olvides. La vi. Está más... grande. Como... si creciera más rápido de lo normal. Sí. Presentía que eso iba a pasar. Ah. Yo me quedaré aquí. No quiero que tu... amigo... vea a la gigante que le faltó. ¡Claro! Solo... ten cuidado. Por favor. Tú también, Loki. Estoy buscando... cuestao. No existe. Me lo encontré aquí. Este es el otro muy bueno. vacunillo con respecto Smaller. Disculpa muy importante para mi corazón,